Buenos días, chicas. Me acabo de levantar. Son las 8 y 8 en Canarias. Y bueno, me voy a poner a editar lo de ayer que ayer. Estaba tan... no me he encontrado nada bien. Estaba cansada. Yo creo que fue un poco el barco, el calor que pasó también. Y pues estaba tan... en verdad me he encontrado súper mal. He intentado no mostrarlo mucho, pero sí me he encontrado mal. Ayer no fue mi día, literalmente. Y bueno, me voy a poner a editar el blog con estas listitas. Ahí lo veis bien. Hoy es nuestro último día entero porque mañana yo creo que tenemos que dejarlo todo sobre el artículo o así. Y bueno, en el aeropuerto tenemos que estar a las 3 o 4 de la tarde. Y... cogemos la vena a las 6 de la tarde. Las 6 en Canarias y llegamos a Madrid a las 9 y 50 o así. Así que... Chicas, esto se acaba. Os tengo que decir que han sido las vacaciones del día, que nunca me he ido así de vacaciones. Nunca. O sea, como esta vez... Nunca... Nunca... Bueno, también era nuestra luna de miel, o sea que... Tenía que ir a algo especial. Pero estuvimos hablando de la noche de... De otro año, cuando podamos y tal. Volver a Canarias... A otra isla, pero volver a Canarias porque... Si no habéis venido nunca, tenéis que venir. Es que es un... Es precioso. Nosotros solamente hemos estado en Gran Canarias. Hay que... Con pie. Ya. Ya. Ya hemos estado en Gran Canarias y es que es tan bonito y queremos... 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 Todas las islas de aquí. Porque son tan bonitas, son... No sé. La gente es tan baja. Vamos. La gente que no somos... Los camareros de aquí. La gente que trabaja aquí. Todo el mundo es tan, 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 tan bajo. Al voy y se le van a saludando a todos. Todos los camareros le van diciendo. Buenos días, Cristian. Buenos días, tal. Si se hagan su mamá. O sea, es que es muy fuerte. Bueno, los camareros. Las de... Recepción. Las de los chiringuitos. Los de... He dicho las de los chiringuitos. Por favor, me acabo de levantar. Eh... Las de la limpieza también. O sea, es que es todo mundo. Todo mundo. Todo. Hasta gente que está aquí de vacaciones le va saludando. Le va a decir muy buenos días, Cristian, tal. No sé. Me encanta. Me encanta estar acá. Bueno, no voy a enrollar. Me voy a poner a editar. Bueno, chicas, me voy a grabar la cara y eso que me he puesto a editar. Estoy está subiendo el top. Así que supo es genial. ¿Me dime? No, hablo con las chicas. Me voy a pirar un poco, pero... Oye, que las hondas estas que se me han quedado no me degustan. Truco para que no se rompa tanto el pelo desde abajo hacia arriba. O sea, empezamos por las puntitas y vamos subiendo. Porque a mí, como me lo decolore tanto en el pasado y tal, que lo llevo a blanco, pues es verdad que se me... parte un poquito más de lo normal. Pero bueno. ¿Habéis visto mi peine? Es de Prima, eh. Por si os gusta. Yo creo que todavía ya están. Aunque antes yo peino súper mono, pero este de viaje, que es súper pequeñito, digo, pues genial. Va a limpiarme las gafas. Me encanta que tengan ahí el papel este de Kleenex, porque se quedan las gafas súper limpitas. Ya está el bueyes con el mando de la tele, porque lo sube, lo baja. Me ha echado un poquito de desnudante. Claro, yo creo que así bastante. Llevo un body, que es el body del último blog de sí. Y bueno, los pantalones. Sabéis que me traigo un pantalón de blancos, los pantalones vaqueros más oscuros y el peto. Que no me traigo mono, me traigo eso sí, me traigo bastante más camisetas, pero de pantalones dije, pa, tres. Ok, luego he traído mono, el vestidito, tal, y no tendría que traer tanto, 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 para luego lo comerte casi ya. Si luego lo que te apetece es fresquita, lo sé. Pues bueno, no me ha quedado el peine. Bueno, para que veáis el outfit entero, pues es este. El body, con el pantaloncito de Primark, y el body este de los, a ver, os voy a poner rectas, que luego he dicho y digo, oh my god. El body, este estilo de body son de los más baratitos que hay en Sin, y lo hay de todo tipo de colores, que oye, en vez de llevar una camisa que luego se te va resubriendo, pues un body. Lo único, no lleva botones abajo, o sea, te tienes que hacer pelota enterita para hacer piso. Nos vamos a sayunar. Sayunar, jovar. Estoy súper bronceada, eh. Y no me he quemado. Hola, chicas. Estamos viendo cositas así de recuerdos y tal. Y es que digo, si veo algún body así mono para, o camiseta, que no venga todo escrito en inglés, porque aquí en Gran Canaria, todas las camisetas de recordatorios y tal, vienen ajetas en inglés. Y es un poco rogis rogis. Mira, estamos viendo, bueno, ya está ahora con los relojes. Vamos, de momento vamos bien serviditos. ¿Qué has visto alguno? Todos. ¿Todos? Sí, me he visto algunos. Me entiendo muy bien la mezcla de relojes con perfumes de alta gama, con camisetas, con de todo. En fin, aquí te venden de todo en una misma tienda. Pues nada, fracaso en mi intento de comprarle al boy es una camiseta de Canarias. Porque no me apetece que lleve, no sé, decirme lo que queráis, pero que lleve el mensaje en inglés, no entiendo. Que está muy bien para la gente que viene de turismo de fuera, pero oye, algún modelito en español, ¿no? Solamente en español es Gran Canaria, lo demás. inglés, inglés. A ver, también se entiende, viene muchísima gente de fuera entonces. Pero bueno, ya hemos hecho algunas compritas y ahora vamos a ir dando un paseo por el paseo marítimo, por el paseo marítimo al hotel. Y cuando empiece el calor, calor, pues ya estaremos en la piscina. ¿Vamos a ir a la piscina o...? No sé si quieres. O esta tarde vamos a la playa. Yo quiero ir a la piscina, ahora. ¿Que no quieres? Yo sí. Que sí quieres. Bueno, nada, no vamos a ir a la piscina a darnos unos remojoncillos y a refrescarlos. Que menos mal que me he puesto este body que es finóstico, finóstico, finóstico. Y voy mejor que ayer con la camiseta. Que solamente se me ocurre a mí ponerme esa camiseta. No. 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 ¡Gracias! 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 Cuéntanos, ¿qué te ha pasado? ¿Qué te pasa? ¡El agua! ¿Estás fresquito? ¡Hala, qué bien! ¡Qué fresquito! ¡Tu padre es un inconsciente hijo! ¡Guay, perdona! Os podéis imaginar, ¿no? Mira, papi también se ha mojado ¿No pasa nada? ¿Más? ¡No! ¡Gracias! 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 ¿Qué ves? ¿Qué ves ahí? ¿Eh? ¡Gracias! Sí, los guaguayos los hemos dejado abajo Ya, la habitación que gusta encontrártela así Que vuela limpio ¡Oh! ¡Ay! Madre mía Vamos a ponernos el bañador Yo me voy a quitar la lentilla Por si me baño Están más cómodos Y... Y bueno, nos vamos a ir a la piscina a refrescarnos un poco Uy, me gusta más este ángulo que este Así que nos vamos a la piscina Os estoy mareando Nos vamos a la piscina A refrescarnos un poco Que hace calor Y aparte el bolle está mojado O sea que... San papá Ahora sí Mirad, me he puesto el pareón Que me iba a poner un vídeo de estas asiáticas Que se ponen los pareos súper monos, súper bellos Pero he dicho, bueno, bueno Que para subir una planta en ascensor Tampoco hace falta ir tan 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 pregosta Pero luego si tengo un rato me lo pongo Porque he visto que ya se lo atan así El cuello no me ha gustado porque me... Siento que me ahogo Entonces uno así que queda así muy mono Me he puesto el bañador de ayer Porque es súper cómodo Es de Pull&Bear Y leí en blanco y también en verde flor ¿Puede ser? Creo que sí Y este rosa Que es buenísimo Y bueno, nos vamos a la piscina A relajarnos un ratito Y bueno, creo que es lo que vamos a hacer en todo el día No sé si esta tarde bajaremos a la playa Así a última hora un ratito Después de la siesta Para decirle adiós a la playa Chica, me he tenido que bajar a... A la verte en un momento Porque Cristian me ha pisado mi piecetito Y yo tengo una uña que... De mis tiempos mozos Cuando bailaba pues siempre se me calla Se me partía, en fin Un desastre Entonces he tenido que sacar mi kit De pelicura Y arreglármela un poquito Ni más, ¿verdad? Porque me la he partido justo por la mitad Si esta es la uñita gorda Pues me ha partido lo que es toda esta mitad Y nada, me la he estado limando Me la he estado arreglando Porque, oye Una cosa Es tener una uña fea y pocha Y otra cosa Es llevarla... ¡Uy! Hecha un cristo Y como que no Como que yo no Así que nada, ya me la he arreglado Me la he dejado bonita Me ha afectado Ponerme... Me la he relatado De modo que parece que la llevo pintada por el medio Y no... Me ha quedado perfecta No la enseño porque es mi mayor complejo del mundo Los pies... ¡Odio mis pies! Si fuera por mí, me no estatuaba Lo que es la uña Que normalmente la llevo siempre pintadita Para así que parezcan más bellas No sé si estos hombres me habrán esperado Para meterse en el agua O ya se habrán metido hoy Aquí veis, la gente está comiendo Aquí se pasan todo el día comiendo Me impresiona Y eso que son la una y cuarto Así a y media abren ya el buffet para comer Pero bueno A ver... Sí, están ahí esperándome Y... Estoy a ver si veo hamacas en primera línea En primera línea De... De piscina, pero no Chicas aquí Nada, no hay... A ver si no, si no, si no Dejo mi pareo ahí Y... Mi bolso... Pues no Parecía que sí Pero no, mira Les están corriendo por todo Si es que... El boyis es que es un puro nervio Se pasa todo el día Corre que te corre Corre que te corre Vamos a meternos en el agua A ver si se afuga un poco Y... Y esta tarde... ¡Hala! No, pues no No se ha hecho daño Vamos a bañarnos un ratito Que hace tiempo de bañar Lo graban toda la tarde Os lo voy diciendo Mi outfit No es muy allá Porque llevo rayos con estampado Pero es que no me traigo otra chaqueta Hemos terminado de cenar Y... Nos dirigimos... Nos dirigimos a dar un paseo por la playa Última noche Mañana... Volvemos a Madrid Que bajón, chicas Jolovín Que feliz que estaba cuando veníamos Pero bueno, hay que volver Bueno, eche mucho de menos a Elvir ¿Debo echar de menos? Sí... Pero... Me quiero quedar por ahí Pero por el final No lo voy a hacer la cama No tengo que ir a comprar la casa A ver, yo por... Pues yo por una parte sí quiero volver a casa ya Y por otra me quiero quedar Así que le digo a Gord ¿Y si nos venimos aquí a vivir? A una islita de por aquí ¿Eh? Bueno, de algo viviremos, ¿no? Yo puedo seguir subiendo vlogs Estas chicas me apoyan Yo te mantengo Sí, la regla con cara de agua Con like y YouTube Con like y YouTube No, 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 no Puedo, puedo Venga, va, los dos ¿No? Eh... Muy bien, atropellame Y yo empujando más ¿Nos vamos a Madrid mañana? La verdad que me da muchísima pereza ¿Quieres ir a Madrid? No Coge el avión Porque lo que es despegar No me gusta en absoluto Aterrizar, vaya, me entere menos Pero despegar Mira ¿Quieres llamar a mi hijo? ¿Sí? Vale ¿Quieres llamar a mi hijo? Bien Bueno, aquí estarán haciendo... Aquí estamos oscurito Porque están con los espectáculos Que no tardará en empezar Pero nosotros hemos decidido Que oye Que en otra última noche Nos vamos a bajar Por el paseo malgritivo Y nos dicen ¡Ay, copyright! Vamos a huir, huir, huir! No sé lo que estaba contando Porque como hemos ido Hemos pasado por el medio De la recepción Y ya estaban poniendo música Que hay música en el salón Hay música en los chilaos Hay música en los chilaos Hay música por todos lados Y luego YouTube me dice Que ya está bajando ¿No le ves las flechas? Que el avión me da mucha pereza Porque me da un poco de miedo Es más, yo creo que esta noche voy a dormir Muy poco Y que voy a estar muy nerviosa Porque me pongo muy nerviosa También, a ver Es la primera vez Que monto Bueno, esta sería la segunda Que monto el avión ¡Hala! No se va a ver nada El mar, ¿verdad? Bueno, sí, sí se ve Es que todavía no ha anochecido del todo Está todavía en ello Y me da así un poquillo de cosilla Pero bueno Cuando digo que quiero volver Eso significa que voy a volver a coger avión Y nada, no me quiero Me quiero ir, no me quiero ir Así Así que nada, chicas Vamos a dar nuestro paseo Que les estoy obligando por aquí Porque obviamente no voy a poder grabar En el paseo marítimo Porque no se va a ver nada Y es una tontería Así que nada Vamos a dar el paseíto Y luego ya cuando volvamos Os despido Yo os cuento qué tal el paseíto Bueno, creo que me veis bastante bien Como grabo con el móvil Estamos en la playa Amadores Que hemos estado ahí mojando los pinriles un poquito Y he visto que había un hombre Pues es que yo creo que estará contratado por el ayuntamiento Y tal Que está recogiendo pues todas las basuras y tal Y también he visto que hay muchos influencers que hacen challenge De... Si todos mis seguidores recogen una hora o no sé cuánto O mil pasos de basura de plásticos y tal de la playa Recogeríamos tanta basura o tantos kilos o tal Pero es que en verdad Si cada uno recogiéramos Lo nuestro Nuestra basura O sea igual que te vas a la playa con tu bolsa Tu bolsa Con tus chanclas Tu bañador Tu toalla Tu chuches Y tu bebida Llévate una bolsa de basura Y cuando terminas lo recoges todo Y nadie tiene que recoger de nadie Y este hombre solo tiene que recoger la bolsa de basura Exactamente Solamente tendría que recoger la basura de los contenedores Y ya no recogería nada más Entonces está muy bien el rollo los challenge que hace la gente Tenisero Pero luego pienso y digo Jovar Si cada uno Nos recogemos lo nuestro En verdad Y luego según salen de la playa Hay contenedores Echas tu basura Ya está Una lata de coca cola La colilla dentro También es eso Que las colillas Deberían echarse en una lata de coca cola En una bolsa de plástico Donde sea Y no dejarlos en la arena Porque Es verdad que Yo por ejemplo voy y porque estoy súper pendiente Pero en cualquier momento lo coges Una mente a la boca Uy Hay mucha penumbra ahora Pero es eso Que está muy bien hacer los challenge Estos que están de moda De recoger basura Pero si cada uno Nos recogeramos lo nuestro Tendríamos las playas Estarían muchísimo más limpias El mundo estaría muchísimo más sano Y más limpio Y no tendría que haber Gente recogiendo basura Con la mano Cuando No es su basura Así que no sé Aquí reflexión nocturna Bueno chicas Nos vamos ya de la playita De Amadores Y mañana ya Recogemos Maletas Recogemos todo Aeropuerto Y Madrid Así que chicas Un millón de besos Que tengáis un feliz día Que cuando veáis este vlog Yo estaré a punto de llegar Hoy ya habré llegado a Madrid Que llegaré por la noche Que ya no estaré en este mágico Y bonito paraíso Así que Chao Hasta mañana Chao 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 Chao